Hola, bienvenidos a nuestra socialización del cambio de OTP físico a digital del sistema CITJ. Antes de iniciar, para que podamos entender a cabalidad los puntos que tocaremos en esta sesión, debemos recordar que cuando hablemos de OTP digital nos estaremos refiriendo a un código de seguridad generado sin depender de un dispositivo físico y que podrá ser consultado a través de un correo electrónico o una aplicación móvil. Cuando hacemos referencia al SOP token nos referimos al código OTP generado a través de una aplicación móvil. No te confundas si oyes la palabra licencia, pues en vez de decir token hablaremos de licencia y esta es la autorización para ingresar al sistema CITJ con uno o varios perfiles. Recuerda que un usuario puede tener más de una licencia si así lo requiere. Adicionalmente, es muy importante tener presente los dos tipos de usuarios que existen en el CITJ. Cuando hablamos del usuario operador, estamos hablando de aquel usuario que opera día a día en el CITJ. Y cuando hablamos del usuario administrador, nos referimos a aquella persona que puede crear, modificar o eliminar a usuarios del CITJ y asimismo solicitar, asignar, retirar o cancelar licencias. Primero, iniciaremos dando un contexto sobre el cambio del token físico al OTP digital y mencionaremos los beneficios que tendrá este cambio. Luego, hablaremos de las premisas generales de este cambio, donde mencionaremos los usuarios que se tendrán en cuenta en el paso a producción del OTP digital. Daremos a conocer también aquellas actividades que deberán realizar los usuarios antes del paso a producción y la nueva opción de acceso al CITJ con la funcionalidad de OTP digital. Como quinto punto, señalaremos algunas fechas importantes para la desactivación del OTP físico. Explicaremos el nuevo esquema tarifario que se manejará con el OTP digital. Y para finalizar esta sección, haremos un resumen de las fechas importantes y actividades a tener en cuenta en una línea del tiempo. Por último, mostraremos a los usuarios administradores las nuevas funcionalidades que van a tener en el módulo de administración de usuarios. Ahora bien, el objetivo de actualizar el token físico por el OTP digital es mejorar la experiencia de nuestros clientes y usuarios del sistema CITJ, brindando una nueva forma de ingreso más segura a esta plataforma y aprovechando las múltiples ventajas que nos ofrece el mundo digital. Este cambio traerá consigo diferentes beneficios tales como optimizar el tiempo de entrega de las licencias, ya que al ser digital podrás obtenerlas al instante. Disminuir el riesgo de pérdida y los costos asociados a la recuperación, ya que al ser digital el proceso de recuperación se puede realizar de manera instantánea y por supuesto más eficiente. Minimizar el riesgo de suplantación de identidad, ya que para obtener el código OTP se necesitará la contraseña de acceso al dispositivo en donde se encuentra la app, además de solicitar datos biométricos según el sistema de seguridad que maneje el dispositivo al que sólo tiene acceso el usuario. Permitir realizar procesos de autogestión como el cambio o restauración de contraseña, creación de usuario, retiro de licencia o eliminación de soft token. Todo a través de una única página web que se pondrá a disposición. Es importante resaltar que esta página sólo la podrás usar cuando actives el soft token. Facilitar el acceso al SITJ desde cualquier lugar y en cualquier momento, así no cuentes con conexión a internet y siempre y cuando tengas a la mano tu dispositivo móvil, ya que el código lo puedes solicitar desde la app de tu celular. Finalmente, usarlo como método de contingencia, ya que el usuario podrá solicitar al sistema SITJ el envío del OTP al correo electrónico registrado, en caso de no contar con un celular a la mano. Los usuarios que podrán contar con estos beneficios serán aquellos que sean migrados por Decebal el 28 de octubre. Para esto, se tendrán en cuenta los siguientes requisitos. Primero que todo, debe ser un usuario ya creado en SITJ. Segundo, el estado de usuario debe estar en activo, inactivo o suspendido. Tercero, el estado de la cuenta debe estar en activo o inactivo. Aquí es importante aclarar que los usuarios que se encuentren con el estado de retirado no serán tenidos en cuenta en la migración. Cuarto, si el usuario cuenta con un token físico asignado. Y por último, pero no menos importante, si el tratamiento de datos personales que se ha enviado desde el 6 de junio del año en curso ha sido aceptado. Para esto, es importante aclarar que los usuarios que hayan aceptado el tratamiento de datos podrán acceder al sistema sin ningún problema y no tendrán inconvenientes en acceder a este una vez se inactive el token físico. Si el usuario rechaza el tratamiento de datos, visualizará un mensaje emergente cada vez que ingrese al SITJ, donde podrá cambiar la decisión y aceptar el tratamiento de datos. Esta opción estará habilitada hasta la fecha de inactivación del token físico. Finalmente, aquellos usuarios que no hayan respondido al tratamiento de datos antes del 28 de octubre no serán migrados para hacer uso del OTP digital, pero podrán seguir accediendo al sistema hasta la fecha de inactivación del token físico. Sin embargo, una vez se dé esta inactivación, el usuario no podrá volver a ingresar al SITJ. Es importante dejar claro que la actualización tecnológica del OTP digital no tendrá impactos ni modificaciones en el sistema SITJ. Es importante también tener en cuenta las siguientes actividades que se deben realizar y que permitirá una exitosa migración del OTP físico a digital. Primero, es necesario que el usuario administrador revise y actualice la información de todos los usuarios de la entidad. Segundo, es importante aceptar el tratamiento de datos personales que ha estado saliendo en una ventana emergente al momento de ingresar al aplicativo SITJ desde el mes de junio del año en curso. Tercero, contar con los permisos en el servidor de correos para que se permita el ingreso de los correos que llegarán con el código OTP a la bandeja de entrada de cada usuario y evitar así que estos lleguen a spam o se queden bloqueados en el servidor de la entidad. Para este punto, es importante resaltar que los correos remitentes serán gestión de usuarios OTP arroba bbc.com.co y certificación punto gestión de usuarios OTP arroba bbc.com.co. Este último SITU entidad hace pruebas en el ambiente de certificación. Adicionalmente, los asuntos con los que pueden llegar los correos son creación de usuario guión, gestión de contraseña OTP para cambios de contraseña e ingreso por primera vez o restablecimiento. Segundo, encuentra aquí tu código OTP para códigos OTP recibidos por correo electrónico. Tercero, reactivación del soft token para realizar nuevamente el proceso de activación del soft token en caso de que se haya presentado algún inconveniente con el dispositivo móvil que tenía instalada la aplicación. Cuarto, se presentó una actividad en el estado de tu contraseña, informando que el usuario ha sido bloqueado o desbloqueado. En el primer caso, informará el paso a paso para desbloquearlo. En el segundo, confirmará el éxito del desbloqueo. Cuarto, es de vital importancia el hecho de haber enviado los contactos de las personas de TI encargados de la actualización manual del sistema que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre. En caso de no haberlo hecho, por favor envíanos la información lo más pronto posible a proyectos arroba bbc.com.co. Quinto, haberse inscrito y contar con la disponibilidad para asistir a las socializaciones programadas. Estas serán entre el 11 y el 21 de octubre del año en curso. Si conoces algún compañero de tu entidad que aún no se ha programado, recuérdale que en la sección de proyectos de bbc.com se puede inscribir. Finalmente, como actividad importante, tendremos el primer paso a producción del OTP físico a digital, en el cual el sistema CIRJ deberá actualizarse de forma manual para garantizar una correcta operatividad cuando se active el OTP digital. Para la realización de esta actividad deberán participar todas las entidades a una sesión que será dispuesta y soportada por el equipo de Bolsa y de Cebal, quienes estarán pendientes del proceso de actualización y apoyándolos en los inconvenientes que se pueda presentar durante esta actividad. Esta actualización la realizaremos el día sábado 29 de octubre entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Lo anterior permitirá que desde el día martes 8 de noviembre se visualice en la ventana de login de la VPN y el CITJ la opción de ingresar con el OTP digital. Sin embargo, el acceso con esta opción podrá realizarse una vez de Cebal comunique el ingreso a las entidades. Este acceso se dará entre el 9 y 10 de noviembre del año en curso. Ahora veamos a detalle el cambio de la ventana de ingreso al CITJ. Cuando se ingrese a la VPN, como se muestra en la imagen presentada, podrán visualizar dos alternativas para escoger en opciones de inicio de sesión. La primera opción es estándar. Esta se puede escoger si deseamos seguir ingresando con el token físico. Sin embargo, es importante señalar que esta opción será deshabilitada el 9 de diciembre. Como homólogo, tendremos el ingreso con la opción de autenticación en Trust. Con esta opción podremos ingresar una vez tengamos activado el OTP digital y será el reemplazo de la opción estándar una vez ésta haya sido deshabilitada. En línea con lo anterior, también tendremos cambios en las opciones de ingreso al sistema CITJ, las cuales se pueden visualizar en la imagen. El ingreso con OTP físico. Esta opción es la que se utiliza actualmente para ingresar al sistema, pero al igual que la opción estándar, estará disponible hasta el 9 de diciembre. Las dos nuevas opciones serán el ingreso con OTP móvil, la cual hace referencia a la posibilidad de recibir el código de acceso a través de la aplicación móvil en Trust Identity y la opción de ingreso con el OTP e-mail, la cual podrás usar si deseas recibir el código de acceso a través del correo electrónico registrado. Estas tres opciones mencionadas también estarán disponibles para volver a acceder al sistema cuando la ventana por inactividad se presente. Sin embargo, al igual que pasará con el ingreso al CITJ, la opción de ingreso con OTP físico será deshabilitado, quedando disponible únicamente el ingreso con la opción de ingreso con OTP móvil e ingreso con OTP e-mail, como se muestra en la imagen. También, como parte de este cambio, cuando la contraseña sea ingresada erróneamente por tres veces en el aplicativo CITJ, el sistema mostrará un nuevo mensaje, como se señala en la presentación, y remitirá un correo electrónico indicando los pasos que debe seguir para autogestionar el desbloqueo de la misma. Es importante resaltar que en Trust Identity será nuestra aplicación que permitirá obtener nuestros códigos OTP, los cuales se actualizarán cada 30 segundos. Como punto importante, antes de pasar a hablar del cambio de las tarifas, hay que tener presente que habrá un freeze de entrega de token físico. Este comenzará el 28 de octubre con la suspensión de entregas de tokens físicos e irá hasta el 8 de noviembre, donde se reanudará la entrega, pero ahora serán licencias de OTP digital para el acceso de CITJ. También, tanto usuarios antiguos como nuevos deberán realizar un cambio de contraseña una vez de Cebal, los active con el OTP digital y les notifique. Para realizar este cambio de contraseña, el usuario recibirá un correo entre el 9 y 10 de noviembre, donde encontrará los pasos necesarios para realizar el proceso. Los usuarios tendrán plazo hasta el 9 de diciembre para realizar el cambio de contraseña, fecha en la cual de Cebal comenzará a deshabilitar el token físico para todos los usuarios. Un punto importante a resaltar de cara a todas estas actividades que hemos mencionado hasta el momento, es que durante este proceso de transición tendrán el apoyo por parte de un equipo especializado, quienes estarán disponibles entre el 29 de octubre y el 31 de diciembre. Finalmente, como parte de la actualización tecnológica y el sostenimiento de cada uno de los usuarios en el sistema SITJ, el esquema tarifario tendrá un ajuste. Ahora las licencias de OTP digital que tenga disponible cada entidad, así estén activas o inactivas, serán cobradas mensualmente y tendrán un costo de 1.67 dólares por licencia. Sin embargo, para el cobro inicial de este servicio existen dos condiciones. La primera es, aquellos usuarios que hayan adquirido el token físico entre el 4 de noviembre de 2021 y el 28 de octubre de 2022, tendrán un año de gracia en el cobro de esta nueva tarifa. Es decir, si una persona adquirió un token físico el 1 de agosto del 2022, tendrá derecho a un año de gracia para que no se le genere el cobro. Es decir, se cobrará hasta septiembre de 2023. Pero si el servicio es adquirido antes del periodo anteriormente mencionado, el cobro comenzará desde el mes de diciembre, teniendo en cuenta que el nuevo OTP digital entrará a funcionar desde el 9 o 10 de noviembre, según sea el caso. Por su parte, si es adquirido luego del 28 de octubre, el cobro se hará a mes vencido. Por ejemplo, si una persona adquirió una licencia en septiembre de 2021 y otra la solicita en diciembre de 2022, entonces el cobro para la entidad se generaría de la siguiente manera. Una licencia será cobrada en la facturación de diciembre del presente año, teniendo en cuenta que la activación del OTP digital será entre el 9 y 10 de noviembre. Y la segunda licencia será cobrada a partir del mes de enero de 2023, luego de su primer mes de uso, por lo cual en el mes de enero se verá reflejado el cobro de las licencias de forma acumulada. Para finalizar esta primera parte dirigida a nuestros usuarios, operadores y administradores, a continuación mostraremos un resumen con las fechas importantes para que tengan presente. Primero, desde el viernes 23 de septiembre está disponible el documento de impactos versión 2, donde se detallan todos los puntos que se han expuesto en esta socialización. Como ya se comentó, hasta el viernes 7 de octubre era el plazo para enviar los contactos de las personas de TI, que serán las encargadas de realizar la actualización manual el 29 de octubre. De todas formas, si aún tu entidad no ha enviado la información, les agradecemos hacerlo lo más pronto posible al correo proyectos arroba bbc.com.co para ponernos en contacto con ellos. La información que nos debes compartir la encuentras en el boletín número 017. Desde el martes 11 de octubre hasta el viernes 21 de octubre estaremos en socializaciones con todos los usuarios. Entre el viernes 28 de octubre y el martes 8 de noviembre tendremos el PRIX de la entrega de token FISCO. No olvidemos que el sábado 29 de octubre se deberá hacer una actualización manual del SIDJ. Para ello publicaremos este mismo día en el actualizador y el instructivo para realizar la actualización manual. Después de esto, desde el martes 8 de noviembre se visualizará desde sus pantallas la nueva funcionalidad de acceso con el OTP digital y podrán encontrar en bbc.co.com.usuarios-otp las cartillas explicativas de cómo activar el OTP, cómo cambiar o desbloquear tu contraseña y cómo restablecer el SOP token. Decebal comunicará el ingreso de los usuarios por correo electrónico entre el 9 y 10 de noviembre. Además, entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre será el proceso de transición para realizar el cambio del token físico a digital, periodo en el cual todos los usuarios deberán cambiar la contraseña. Y por último, entre el 9 de diciembre y el 12 de diciembre, de Cebal desactivará los tokens físicos, por lo que a partir de estas fechas no podrás ingresar con este al aplicativo SIDJ. Para todo este proceso y hasta el 31 de diciembre, nuestros usuarios tendrán soporte por parte de un equipo especializado, quienes atenderán sus dudas en caso de que lo requieran. Si tienes preguntas, por favor no dudes en hacerlas al terminar la sesión o si prefieres puedes escribirnos al correo de proyectos arroba bbc.com.co, a Juan David Rodríguez o a Jorge Durán y te responderemos o nos comunicaremos contigo. No olvides diligenciar la asistencia y visitar nuestra sección de OTP Digital en nuestra página de proyectos para consultar los temas tratados en esta presentación. Muchas gracias por hacer parte del cambio y asistir a esta sesión.